Y ya estamos aquí, pues, sí, sí, hicimos con una deliciosa receta. Vamos a hacer unos ravioles con salsa de poblano y nos lo comen, mi queridísimo. ¡Güero de oro! Unos deliciosísimos ravioles con salsa de chile de poblano. Ya se me hizo agua la boca. ¿Y sabes qué, güerito? Están tan fáciles de hacer. ¿Y sabes, en casita, yo sé que ustedes son como yo, los domingos, ¿sí o no? No, no quieres cocinar, ¿sí o no? Ah, el domingo es para descansar. El domingo es, llévenme a comer, chalala, yo no voy a estar lavando platos. Yo no voy a permitir. ¡Yo no voy a permitir! Totalmente de acuerdo, las entiendo. Yo no. Las entiendo. ¿Entendiste cómo estamos conectados, Cañón? Miren, anoten esta receta, porque yo sé que el domingo te acordarás de mí. Cada minuto, amor. ¿De quién era, Mijares, no? Es fácil, pues te llevo aquí en el corazón. ¿Sí o no? Sí, es Mijares. Mijares, te mandamos besos. Mijares. Mijares. ¿Es que no tuviste pubertad? Pues yo no, pues no, Mijares, la verdad. Mi pubertad no incluía a Mijares. ¿No? No. ¿Eran menos fresa? Pues no. ¿Lucerito? Pues no sé, pues mi pubertad definitivamente no incluía a Mijares. No, no, no. Este, ojalá nos viera. Bueno, en fin, ahí nos dan los ingredientes de esta receta, deliciosísima, para que no tengan casita. ¿Necesitamos, güero, qué? Un cuarto de pieza de cebolla. Un diente de ajo picado. Cuatro chiles poblanos asados, pelados, limpios y en rajas. Una y media taza de crema baja en grasa. Una taza de caldo de pollo. Sal y pimienta al gusto. Dos paquetes de ravioles cocidos al dente. Y 200 gramos de queso manchego rallado. A ver, ahí les va. Rajita. Y cebollita. Cebollita. Que de aquí se robó un pedacito, Héctor, yo te vi. Le vas a poner ajo. Ay, pero está antes, antes de que empieces tú, espérate. Ahí te voy. Espérame, güerito. Es que estaba muy cómoda tu situación, espérame. Ahí voy, güero, no te me vayas. Espérame tantito. Le vamos a poner un poquito de crema y le vamos a poner lo que es el baticuche que está haciendo aquí la chef. La baticueva. ¿Qué pasa? La batichica. La batichica y el baticuche. La batichica con los baticuches. Oye, y tú, chico Play, con tus chicos nasors. Ahora traje las uñas de Flavorstone. Y nada se me pega, güero. Ya vi, ya vi. Cuéntame de Play. Te calmas con tus uñas de Flavorstone, ¿eh? Caminan o no. No, bueno, 100%. Caminan o no. Mírenle, las garras de Flavorstone ahí están. Mis uñas son Flavorstone. Y mis uñas ahorita no se les pega nada. Con la otra, trabajo más rápido. Trabajo más rápido. Mira, pues yo te voy a platicar de Flavorstone. Ahorita nada más utilicé la cacerola para darle una calentadita, ¿no? Como se dice por ahí. A ver, usa. A los ravioles, pero a ver si quieres. Ande, pues. Ahí está, güerito. Pero no nada más para calentar los ravioles, sino que ahorita que ya le pusimos pues lo que viene siendo ahora sí que la salsa ya bien y en forma. Lo que se viene denominando salsa. Estaba tan caliente la cacerola ya que en el momento que echamos la salsa sigue hirviendo. Sigue hirviendo, mira. Sigue hirviendo. Porque su capa es superconductora. Claro, no pierde temperatura la cacerola, que es maravilloso. ¿Por qué? Porque no pierdes tiempo. No pierdes tiempo en esperar a que otra vez vuelva a agarrar la temperatura la cacerola para que vuelva a empezar a hervir el líquido o lo que sea que le hayas puesto. Eso no pasa con Flavorstone. Además, el material con el que están fabricados nuestros sartenes, este recubrimiento antiadherente, es una maravilla. No se le pega nada. ¡Nada! Entonces vas a poder cocinar sin una sola gota de grasa. Cualquier platillo que tú quieras cocinar, lo vas a poder cocinar y no le vas a tener que echar aceite. Entonces es una... De verdad es un plus que nos da Flavorstone que, bueno, ya quisieran otros sartenes poder hacer esto, cocinar sin aceite. Y además de esto, tener la capa superconductora para que tu sartén nunca pierda temperatura, siempre esté caliente. Y además, una vez que ya está caliente, puedas apagar tu estufa y el sartén siga caliente hasta por 15 minutos. Y bueno, esto nos va a generar de verdad un ahorro importantísimo en lo que es luz, como esta parrilla que es eléctrica, o si tienes una estufa de gas, igual, ¿eh? ¿Ahorras gas? Bueno, brutal si haces la cuenta en 365 días, que sería un año, porque a lo mejor dices, bueno, en un día, pues, ¿qué tanto gas me puedo ahorrar? No, espérate, sí es significante en un día, ¿eh? Yo se los digo porque el otro día, tú ves, yo ya estoy muy acostumbrado, yo en su casita, ahí en su casa, yo tengo mis Flavorstone y yo ya estoy muy acostumbrada a estos sartenes. El otro día tuve que usar unos sartenes que no eran Flavorstone. No, 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 no. Y yo decía, bueno, ¿a qué hora se van a calentar? Ah, el ojo se enfriaba, no, yo ya me hallé. O a lo mejor ya estás cocinando... Yo ya me hallé. Y a lo mejor estás cocinando para una cena de varias gentes y tienes dos o tres sartenes prendidos al mismo tiempo, utilizándolos al mismo tiempo, entonces, de verdad, ahorras muchísimo el momento de apagar la estufa. Además, se limpian facilísimo, no tienes que estar gastando agua, no tienes que estar comprando tantísimos jabones, tantísimas fibras y demás. Es una maravilla. Y además, para maravillas, el precio, porque mucha gente nos dice, es que seguro están carísimos. Pues no, la verdad es que no son caros. Son sartenes muy accesibles y esto lo hacemos con el fin de que todo mundo tenga sartenes Flavorstone en su casa. Así que llámenos, porque además aquí en Sazonarte tenemos un precio especial y lo mejor de todo, checa, ¿eh? Aceptamos todas las tarjetas de crédito, todas las tarjetas de débito, 12 meses sin intereses, o sea, que facilidades de pago hay, bueno, las que... ¿Cuál 12? Meses sin intereses, hasta más meses sin intereses. El chiste es que todos tengan Flavorstone en su casa y que las facilidades de pago sean, bueno, se acomoden a su medida y lo pueden hacer sencillo. Y además, chécate todo lo que se van a llevar el día de hoy, ¿eh? El día de hoy se llevan un sartén para saltear, un sartén profundo con mango removible, que es un sartén en la versión de lujo, para que lo puedan usar como refractario, al horno, al refrigerador, de verdad es una maravilla. Además, bueno, la cacerola Flavorstone, que como pueden ver es de un muy buen tamaño, le cabe mucha comida, y la tapa de vidrio templado, que también viene en versión de lujo, con un termómetro en el centro, para medir la temperatura de todo lo que están cocinando en ese momento. Y lo mejor de todo, sarténes garantizados de por vida. Una vez que ustedes compren Flavorstone, no van a tener que volver a comprar ninguna batería. Así que llámenos, ordenen, recuerden, meses sin intereses, todas las tarjetas, y además, si nos llaman y ordenan durante la próxima media hora, chécate, les vamos a mandar completamente gratis, media hora tienen, ordenen sus Flavorstone y completamente gratis, un juego de cinco cuchillos Flavorstone, se los mandamos hasta su casa, son una maravilla, y además, el día de hoy, se los vamos a mandar con la base de madera incluida, así que aprovechen, es una maravilla este juego de cuchillos, y bueno, aprovechen con sus sarténes Flavorstone, que son maravillosos. Llame ya, no pierda la oportunidad, cambie de hábitos con Flavorstone, gracias güerito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!